So let me disarm you There's a nobi I'm fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos crudos amigos y buenos turquín un nuevo video para el canal Y bueno vamos a seguir aquí con la serie de survival do de prisión Que la verdad está bastante bastante buena me gustó bastante Y bueno por fin por fin ya les había mostrado en el video anterior que habíamos podido subir Uy vamos a bajarle un poquito el volumen aquí porque está un poquito alto De hecho se lo podemos bajar desde el juego Yo le voy a bajar desde acá Ok vamos a bajárselo Y en el video anterior que habíamos visto como había rankeado hasta la letra E Que es donde me encuentro actualmente Pero ahorita me compré algo bastante bastante guapo Que ahorita se los vamos a enseñar Nada más vamos a seguir farmeando aquí un poquito de experiencia Porque ya vamos a poder rankear nuevamente Conseguimos lo que es un hilo Bueno no solamente conseguimos un hilo Conseguimos dos hilos Y eso está bastante bastante bien la verdad Me costó uno Doscientos diez mil De dinero si no estoy mal y uno ciento noventa mil El otro lo agarré en oferta la verdad Estuvo bastante bastante bien eso Y bueno ahorita nada más necesitamos nivel 30 de experiencia Y podremos rankear a lo que es la letra F Y ya luego veremos que es lo que necesitamos para rankear a la G No a ver A B C D E F No no si a la G Este vemos que es lo que nos pide Y bueno ya perdimos como No les miento He perdido como cinco picos de toque de seda Que uff eso está pésimo Este tipo Que rayos O sea me pasé esperando aquí unos buenos minutos Para poder farmear bien a las vaquillas Y conseguir los 30 niveles de experiencia O sea tenía como nivel 10, 15 Y me vine aquí a farmear Pero ahorita ya este dije me espero tantito Salen bastantes vacas Y conseguimos el nivel 30 Bueno si ya lo conseguimos Y bueno ahora si Vamos a ir al spawn Y sirve que les enseñamos este Uy esta cosa no estoy escribiendo Vale Spawn Vamos al spawn Y sirve que les enseño lo que me compre Que está muy 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 guapo Y me va a servir bastante bastante Y bueno me está sirviendo bastante Para poder comprar lo que viene siendo Para poder comprar Para poder conseguir bastante piedra Y poder venderla Eso está muy muy pero que muy bien Vean aquí tengo bastante carne Que es la que ahorita he estado farmeando Y bueno vean Conseguimos un faro eh Un farito que compramos Lo compramos Este no lo compramos con dinero de aquí del juego Lo compramos con dinero real Lo compramos en la tienda Que está de oferta 40 pesitos mexicanos Más o menos es lo que me costó Pero está Vaya está relativamente barato Me he gastado más dinero en otras cosas En otros juegos Y dije bueno ¿Por qué no nos gastamos aquí en un farito? Que nos va a ayudar bastante Y bueno como podemos ver Tenemos dos hilos Dos hilos Eso está muy pero que muy 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 bien A decir verdad Y de hecho ya podemos rankear A ver Rank Coup F Le damos confirmar Y bueno nos quitó 50 mil Uy what the fuck 50 mil De dinero eh 50 mil de dinero Uy pensé que nos quitaba 5 mil Pensé que eran 5 mil Los 50 mil No puede ser eh Pero bueno podemos ver Que ya somos rango F Eso está muy muy bien Y ahorita este A ver Rank Coup G ¿Qué nos pide para Rank Coup? Eh nos pide 100 mil de dinero Uf eso Vaya no es tanto dinero O sea son 100 mil De hecho creo que ahorita hasta tenemos ese dinero No de hecho tenemos 50 No es muy difícil conseguir esos 100 mil de dinero Pero lo que si está difícil es que nos pide una lana O sea nos faltan eh Tres hilos Y eh a ver Quiero quiero ir a ver Que hay en la En la mina F Porque no Creo que Creo que creo pensar Y creo estar casi seguro Que es lo mismo que en la E Que es puro Hierro Y Carbón Si vean Hay 5% de hierro Hay 2% más de hierro Y Carbón Es 12% Eh Creo que en el otro es 10% Si no estoy mal Pero bueno Ya podremos venir a minar aquí En vez de ir a la E Eh Nos saldría un poquito más rentable Por el tema del Del Iron Y la verdad Eh Como les digo Eh Compramos un farito que nos sirvió O nos está sirviendo bastante Bastante Para poder Eh Conseguir Mucha piedra Y Eh Más que nada Por eso se me han roto los picos Eh Porque Como les comento Se me han roto como 4 picos O 5 picos Eh De toque de seda Es que Uff Eh Me han tardado bastante en salir Tengo muchos picos de toque de seda Pero Sin Eficiencia 4 Entonces no los puedo juntar con un yunque Eso es lo malo Tengo puros picos con toque de seda Tengo ahí uno con irrompibilidad 3 Uno con Creo que eficiencia 2 O 3 No estoy seguro Pero Eh O sea Vaya Así no No es como que me Me funcionen muy bien Uy Esta cosa ya no está esprinteando A ver Ah no Si Si estaba esprinteando Eh Así no es como que me sirvan mucho Entonces necesito a fuerzas Lo que es Eh La eficiencia 4 En dos picos Para poder unirlos Ahorita Vean Este está nuevo Porque lo acabo de hacer O sea No tiene nada Nada Absolutamente nada Que lo acabo de hacer Y vean Tengo un pico con toque de seda Y eficiencia 2 Un pico con toque de seda Y irrompibilidad 3 Un pico con toque de seda solo Y otro pico con toque de seda O sea Cuatro picos con toque de seda Y aparte Y aparte tenía como Cuatro más Que fueron los que se me han roto Ahí se les digo Que apenas lo hice Y bueno Ahorita vamos a poner A cocinar toda esta carne Porque Uy Vean aquí tenía piedra Y yo ni en cuenta Vale Nos sirve para subir Algunos niveles Ah vale Vale A ver Vamos a ir pasando La carne esta Aquí Y sirve que quitamos Esto A ver Quitamos esto Creo que en este No le pusimos carne Bueno Quitamos piedra Y ponemos carne ¿No? Como les digo Está bastante Bastante guapo Y todo Me está gustando Bastante la modalidad Como les digo Me gustó Tanto Tanto así Que ya hasta compré Lo que es un Este Un Un faro Que Les digo Cuesta 40 pesos Aproximadamente O sea No Realmente no es mucho dinero Lo que cuesta O sea De hecho Porque está en oferta Vi que estaban Creo que al 50% Porque costaba 3 euros Porque tenía configurada La tienda en euros Eran 3 euros Entonces serían 60 Como 70 pesos 80 pesos O sea No me costó Los 40 pesos Exactamente Me costó Como 30 y tantos Más o menos No De hecho Me costó Como 20 y tantos 30 Me costó Como 33 32 pesos Más o menos Entonces No está muy caro La tienda decía Que ahí Estaban de oferta Vi un post Que decía Que estaban de oferta Hasta el 7 de De este mes De hecho Este O sea Este mes Se acaban Las Ofertas Y tenemos Mucho Mucha Mucho cuero O sea No Eso lo vamos a ir a vender Porque no nos sirve Para nada Ahorita Nosotros Necesitaríamos Tener Este Una Una caña Tener a cocinar En los hornos En los hornos Que están Así Por Por fuera Se podría decir Que son comunitarios Pero hay más posibilidades De que te roben Las cosas Que estás Cocinando Entonces prefiero Cocinarlo todo En mi celda Y ya es muchísimo Y ya es muchísimo Más seguro O sea Aquí ya me puedo Quedar FK Y ya de repente Cuando reacciona Ya está todo Cocinado Entonces Si prefiero Cocinar Las cosas De esa forma Ven aquí Ya no tenemos Carbón Vamos a Agarrar un poquillo De Aquí tenemos Carbón Si aquí tenemos Carbón A ver Vamos a Poner esto Así Pasamos esto Por acá Vale aquí Ya pusimos Carbón Ponemos un poquito Más por acá Tenemos bastante Carbón El carbón No sabía que se vendía Tan caro O sea Está muy Muy caro El carbón A decir Verdad Y vendí Unos Que Cuatro Stacks Este De bloques Y me dieron Treinta y Tres mil Si Treinta y tres mil De 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 dinero O sea Por cuatro Stacks de bloques De 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 carbón También vendí Las Las menas He vendido Menas Te las pagan Un poquito Más baratillas Pero Obviamente Porque son Menos Pero Aún así También te las pagan Bastante Bastante bien Y Como les digo Con el farm Hemos estado avanzando Bastante Bastante bien Y Yo creo Vamos a dejar Por aquí El video O sea Nada más Quiero mostrarles Que ya habíamos Rankeado No sé por qué No tenemos Skin A ver Es que aquí Aquí Ah vale Ahí está Se ve Se ve Ya se ve Más Más guapo No sé por qué Dejo de grabar Otra vez Esta cosa O sea No sé por qué Deja de grabar Justo Después de cierto Tiempo Pero hay veces Que deja de grabar A los 5 minutos Luego a los 3 Luego a los 10 Luego a los 15 minutos Y así Entonces Vean Uy Matar cerdos Quedan 3 horas Y 10 minutos Tenemos el Tenemos el reto Casi Vamos a la delantera No había visto eso Pero bueno Como les decía Quería mostrarles Todo lo que hemos hecho Hemos conseguido Y ya simplemente Vamos a mostrar El siguiente video Cuando consigamos Una lana Y podamos rankear Nuevamente Y espero que les Este gustando bastante Amigos Y bueno Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós